Buenas tardes, bienvenido al taller de posicionamiento web SEO. El espacio de innovación digital pretende acercar el discurso del marketing digital y de la comunicación social a las empresas de Huelva. La idea es que consigamos entre todos un mejor posicionamiento de las empresas de Huelva y así conseguir que Huelva y la marca Huelva consiga una mejor posición en la red. Esta tarde, para ilustrar el taller que tenemos, nos acompaña Sergio Redondo. Sergio Redondo es una persona que tengo la sugerencia del equipo de innovación digital de incorporar, porque pretendíamos incorporar gente valiosa de Huelva, de la provincia. Y Sergio es un cartallero que ejerce de cartallero, además, y que lleva su trabajo en una empresa que se llama Señor Muñoz Consultores, en Marbella, en Málaga. Y que, bueno, es una de las referentes en el tema de posicionamiento a nivel español. ¿De acuerdo? Por resaltar un poco la figura de Sergio, les diré que, en la entrevista que hemos hecho con él, él ha resaltado algunos de los temas, para el más importante, del posicionamiento web. Él dice que la base de toda presencia online es el sitio web, que es el primer comercial de la compañía y que es el mayor crítico de la compañía. Yo creo que, a lo largo de la exposición, él nos aclarará estos términos. También dice que el SEO bien hecho no solo lleva tráfico a nuestras páginas, sino que, además, este tráfico es de una inmensa calidad. Y, así más, os dejo con Sergio Redondo y con su presentación. Gracias. Muy bien. Bueno, pues nada, muy buenas tardes. Como bien me ha presentado Antonio Galán, me llamo Sergio Redondo, soy de Cartaya, y, bueno, trabajo como consultor CEO en el señor Muñoz Consultores, una agencia aquí ubicada en Marbella. Ante todo, bueno, a mí siempre me han inculcado el que desde bien nacido ser agradecido, y entonces debo empezar mi presentación, pues, por agradecer, ¿no? Y, en primer lugar, bueno, pues, a las personas que han contado conmigo para impartir este webinar y en el día 19 de junio también. En primer lugar, a Antonio, que ya estaba hablando antes, y también a Joaquín Niza y a José Carlos del Arco, bueno, pues, por haberme recomendado el que, bueno, que yo pudiera impartir este webinar. Por otra parte, creo que es importante que entre la gente de Huelva nos ayudemos y promovamos nuestro trabajo y que seamos conocidos, ¿no?, al menos a nivel provincial, ¿no?, que hay mucha gente trabajando en este sector y es bueno que nos demos a conocer entre nosotros y, además, en el tejido empresarial de la provincia. A continuación, bueno, pues, darle las gracias también a los encargados de la parte técnica del webinar, en especial a Ángel Carrillo, que es el que se ha puesto en contacto conmigo para, bueno, para arreglar todo el tema de la conexión, de que todo salga bien y que espero que todo, efectivamente, salga como tiene que salir. A continuación, pues, a Ricardo López, que, bueno, también ha contactado conmigo y ha sido la persona que me ha pasado la entrevista, ¿no?, y, bueno, que me ha estado difundiendo todo lo que es este taller, ¿no?, de posicionamiento. Bueno, y por último lugar, pues, a Chelo Quilón, que digamos que es mi compañera en este taller y seguro que vais a aprender muchísimo con ella también. Bueno, después de los agradecimientos, también me las disculpan, porque, bueno, en la parte técnica me pidieron, digamos, cumplir con los requisitos técnicos, ¿vale?, para esta conexión, que, bueno, que por mi culpa, digamos, no los he podido cumplir, por lo que quiero dejar claro que si en algún momento hay algún problemita de conexión, que se sepa que no es culpa de los técnicos de vuelo inteligente, sino que es culpa de mí, de la conexión que tengo. Vamos, o sea, que no recaiga en ellos la culpa de cualquier error que pueda haber. Bueno, pues, si os parece bien, yo voy a empezar con la presentación ya, ¿vale? A ver. No sé si Ángel podrá dar ya paso a... Espera un momentito. A ver, voy a compartir. Bueno, pues, si no me equivoco, efectivamente ya se puede ver ahí la presentación, ¿vale? Bueno, este primer webinar yo le he titulado a grandes rasgos estar en Google, la importancia de ser visibles en los buscadores. Y, bueno, este es lo primero que vamos a tratar, ¿no? En este primer webinario. En el segundo vamos a entrar un poquito más a fondo en lo que es el posicionamiento en buscadores, pero en este primero vamos a ver, pues, por qué es importante para las empresas estar en Internet y por qué es importante para las empresas el promocionarse en los buscadores, el intentar ser visibles en los motores de búsqueda. Bueno, como ya ha dicho Sergio Redondo, saldría, pues, digamos, de mi presentación. Aquí tenéis mis datos de contacto, pues, bueno, por si en algún momento queréis consultarme cualquier cosa, pues, estoy a vuestra entera disposición. En la siguiente diapositiva, bueno, pues, les presento a parte del equipo de señor Muñoz, la empresa en la que trabajo. Y, bueno, aquí podéis ver algunos de los clientes con los que hemos desarrollado proyectos. Como podéis ver, pues, prácticamente de todos los ámbitos, de todos los tamaños y para todos los gustos, ¿no? Por qué no decirlo. Bueno, pues, tenéis, por ejemplo, a Miguel Nicolás, a MJ, que es muy conocida en el mundo del SEO a nivel nacional y, por supuesto, pues, Fernando Muñoz, ¿no? Digamos que es el jefe. Bueno, en la siguiente diapositiva, vamos a ver rápidamente los puntos que vamos a tratar en este primer webinar. En primer lugar, vamos a hablar sobre el por qué es importante tener una presencia online para una empresa. No porque sí, sino simplemente viviendo en el mundo en que vivimos y en la sociedad de la información en la que estamos ahora mismo. Vamos a ver algunos rasgos y nada más. A continuación, veremos, pues, responderemos a la pregunta de dónde debe estar nuestra empresa. Hay muchísimas plataformas. Por supuesto, no solo están, no solo tenemos que hacer un sitio web para hacer emboscadores, podemos estar en redes sociales, podemos promocionar de muchas formas diferentes lo que es nuestra visibilidad. A continuación, veremos el punto por el que por el que yo, bajo mi punto de vista, creo que debemos comenzar a trabajar nuestra presencia online, que, bueno, que creo sinceramente que es el sitio web. Pasamos al siguiente punto, que será el cómo realizar la promoción de este sitio web que nosotros creemos, las distintas plataformas que tenemos. Y a continuación pasaremos al quinto punto, que es cómo llevar tráfico a nuestro sitio web, más concretamente, mediante el posicionamiento en buscadores, o también conocido como ser. Una vez veamos una perspectiva bastante amplia del posicionamiento en buscadores y tratemos varios temas, vamos a pasar a una cuestión que es fundamental dentro de una estrategia de posicionamiento que son las palabras claves, porque aunque en los últimos tiempos digamos que el concepto de palabra clave se puede entender que haya perdido peso, sin embargo, sigue siendo el centro de nuestra estrategia de posicionamiento. Pasaremos al punto siete, que veremos una serie de factores para mejorar todavía un poquito más, ayudar a que nuestra web se posicione mejor en los buscadores. Y por último, en los dos últimos puntos, haremos una visión rápida sobre los gestores de contenido como una alternativa pues muy válida para empezar a edificar lo que es nuestra presencia online, a tener nuestro sitio web y más concretamente, en el último punto, nos centraremos en la plataforma WordPress y distinguiremos en las dos alternativas que es WordPress.com y WordPress.org. Bueno, pues, si me parece bien, vamos a pasar al primer punto que es porque es importante tener una presencia online. Hace ya tiempo, recuerdo que asistí a una charla que dio Rafa Benítez de WorldMuters y puso un ejemplo que a mí me llamó mucho la atención y es, bueno, si tú pudieras tener, si tú tienes una tienda, eres el dueño de una tienda y tú puedes tener un escaparate en la quinta avenida de Nueva York y además puedes tener un escaparate en la calle Preciados de Madrid y además puedes tener un escaparate en pleno centro de París y además puedes tener un escaparate, por ejemplo, en las Ramblas de Barcelona ¿cogerías esa opción? ¿Crees que sería barato tener todas esas ventanas al mundo para tu empresa? Obviamente creo que la respuesta es que no sería algo nada barato, sería muy caro. Una de las grandes virtudes, una de las grandes ventajas que nos ofrece Internet es, ¿cómo se podría decir? La omnipresencia, ¿no? O sea, el poder estar en todo sitio. O sea, desde nuestra casa podemos llegar prácticamente a cualquier sitio. Podemos estar, ¿qué digo yo? Tener una pequeña empresa de embutidos en la Sierra de Aracena y sin embargo estar vendiendo gracias a una tienda online en, ¿qué os digo yo? En Japón y sin ningún problema. Es muy fácil. Es la gran virtud que tiene una oportunidad que tenemos que aprovechar, ¿vale? Internet pone al alcance de nuestra mano nuestro público. Pone al alcance de nuestra mano aparte muchas herramientas para poder llegar a este público. De hecho, uno de los motivos por los que es importante tener una presencia online pues es precisamente porque en Internet donde están nuestros clientes un estudio del uso de yo no os voy a dar muchos datos en esta presentación porque bueno, la verdad es que no soy muy amigo de los datos y no porque no considere que son importantes porque sí lo son simplemente porque no tengo memoria para acordarme de todos ellos y como no no suelo apuntar pues no suelo acordarme de estos datos. Pero bueno, sí os voy a dar algunos. Por ejemplo, un estudio reciente del uso de Internet en España tanto en hogares como en empresas estableció que bueno que el 69, casi el 70% de los hogares españoles tienen acceso a Internet. Acceso a Internet sea para lo que sea, o sea, en muchas ocasiones es simplemente para poder estar en redes sociales, para poder estar compartiendo pensamientos, ideas, fotografías, vídeos, cosas que nos interesan pues compartirlo con nuestros conocidos, con nuestros amigos, con nuestros compañeros de trabajo. Tenemos mucha variedad para poder utilizar las redes sociales. ¿Para qué utilizamos Internet también? Pues el correo electrónico. El correo electrónico lleva ya mucho tiempo, no ha establecido entre nosotros y sigue siendo una herramienta súper potente y que la utilizamos a diario prácticamente todos los que estamos en Internet. Los buscadores, a ver, ¿quién no ha entrado nunca en la página de un buscador, en la página de Google, en la página de DIN, o antiguamente en la página de Terra, aunque Terra era más importante, pero bueno, y ha hecho una búsqueda de lo que sea, le ha interesado algo, ha buscado información sobre entradas de cine, sobre una obra de teatro en Madrid. los buscadores ponen a nuestro alcance muchísima información y por supuesto no debemos olvidar lo que es el comercio electrónico. El comercio electrónico ha aumentado en los últimos años muchísimo y de hecho es una tendencia que va cada vez más en auge, cada vez confiamos más en las plataformas de comercio electrónico, cada vez confiamos más en las plataformas de pago que es muy importante, que a lo mejor era lo que nos podía hacer renuentes a poder a poder comprar online. Sin embargo, ese miedo ya se ha perdido completamente. En internet no solo están nuestros clientes. En internet bueno, perdón, esto es importante. haciendo mención a lo que son los buscadores deberíamos tener en cuenta que en los buscadores se realizan más de 3 billones de búsquedas al día. Más de 3 billones de búsquedas al día supone una cantidad ingente de oportunidades para nuestro negocio. Estas búsquedas se realizan utilizando una serie de criterios que el usuario introduce en el cajetín del buscador y le da al botoncito para que se realice la búsqueda como os he dicho antes, en las de cine, obras de teatro, lo que sea. si nosotros sabemos sacar provecho de esas búsquedas que los propios usuarios realizan, tenemos mucho camino recorrido para beneficiar a nuestro negocio. Aparte, también hay que recordar que Google no es solo el buscador. Hablo de Google porque Google copa prácticamente si no me equivoco el 96% del mercado de buscadores aquí a nivel nacional en España. Sin embargo, Google no es solo el buscador. Google ofrece muchísimos más productos. Con Google tenemos Google Plus local, que era el antiguo places, que son las fichitas estas de empresas que en muchas ocasiones vienen asociadas con una ubicación en un mapa y que también ayudan a dar visibilidad a nuestra empresa. Google también es Google Plus. Una alternativa, digamos, a Facebook, a Twitter, a varias redes sociales que en parte apoyan en cierta medida lo que son, lo que es la forma en que el buscador de Google coordena los resultados que ofrece y por ahí también podemos sacar una ventaja competitiva para nosotros. Google tiene Gmail, el cliente de correo. Google tiene Blogger, que es otra plataforma parecida a WordPress para crear páginas web. Google, por supuesto, tiene AdWords, la joya de la corona para Google, por supuesto, porque es la herramienta que realmente le deja dinero a Google. Pero lo que está claro es que Google ante todo empezó siendo un buscador, un buscador que al día de hoy ofrece esta cantidad de búsquedas al día. semejante cantidad de búsquedas al día no es más que simplemente para volvernos completamente locos porque es una auténtica oportunidad para nosotros. los usuarios de internet en otra la macro encuesta de navegantes en la red que se realizó a principio, creo que en el primer trimestre de este año fue, pues bueno, deja claro que el comercio electrónico efectivamente va en auge y que el usuario ha perdido definitivamente el miedo a realizar compras en internet. En orden de cosas que se suelen comprar pues encontramos billetes de avión, de tren, de barco, autocar, aparatos electrónicos, solemos alquilar o reservar alojamientos en hoteles, en casas rurales, planificamos nuestro tiempo libre, nuestro ocio gracias a internet. Incluso compramos ropa y complementos ya no dependemos tanto de esa necesidad de tener que probarnos la ropa y aparte también es verdad que los comercios electrónicos cada vez dan más facilidades al usuario y bueno, como podéis ver pues una serie de productos y servicios que el usuario acaba comprando cada vez más en internet. en Google en los buscadores en internet debemos estar no solo porque estén allí nuestros usuarios nuestros clientes sino porque ya está nuestra competencia ya está allí también luchando por un puesto por ocupar un sitio por delante de nosotros mínimo un sitio por delante de nosotros. Por supuesto obviamente debemos intentar mejorar la posición de nuestros buscadores eso está claro si nos despistamos nos van a sacar una enorme ventaja llegar más tarde a internet que nuestros competidores a ver podemos pensar que tiene obviamente no podemos pensarlo tiene sus inconvenientes ¿no? porque digamos que ya nuestros competidores están beneficiando de esa presencia online sin embargo también podemos pensar que puede tener una cierta ventaja al llegar después ¿por qué? pues porque podemos aprender de sus errores y de sus aciertos si nuestra competencia ya está ahí y nosotros estamos decidiendo dar el salto a internet debemos dar ese salto pero habiendo estudiado previamente lo que ha hecho nuestra competencia ¿vale? porque identificaremos unos patrones en su estrategia que evidentemente y lo veremos más tarde nos van a decir por dónde debemos y por supuesto aparte de la competencia en internet hay una oportunidad de ganar dinero y ganar dinero por supuesto queremos todo no solo es comercio electrónico o sea no es solo vender producto para ganar dinero en internet no solo tienes que tener una tienda online con una pasadera de pago y tener una serie de productos para vender no tú puedes tener perfectamente tu catálogo de servicios tu catálogo incluso tu catálogo de productos y no ponerlos online pero simplemente que tu web sea ese escaparate que decíamos en la quinta avenida o en cualquier otro gran calle comercial del mundo y que muestre digamos pues todo lo que tú tienes para ofrecer al usuario volviendo a la encuesta antes comentada tengo aquí un dato que dice que el 31,5% de la población española compró en internet algo en los últimos 12 meses un 31,5% de la población española a lo mejor por porcentaje puede parecer poco pero por cantidad de gente vamos creo que queda claro que es muchísima gente la que la que realiza compras en internet o la que si nos salimos de lo que es el comercio online incluso también puede realizar digamos algún tipo de transacción no solo de compra de productos sino por ejemplo tú ofreces tus servicios a través de tu página web y tienes un formulario de contacto en la sección de contacto se ponen en contacto contigo a lo mejor solo necesitas el sitio web para eso para que te contacten a ver pasamos a la siguiente bueno segundo punto donde vamos a ver pues en qué sitio debe estar nuestra empresa en internet existen existen multitud de espacios virtuales donde podemos crear nuestra presencia online ya hemos estado hablando de redes sociales por ejemplo antes sin embargo como veis en la siguiente diapositiva aquí tenéis todo un abanico de sitios de servicios donde algo le podemos sacar donde podemos sacar algún beneficio alguna ventaja a estar ahí pasaremos a la siguiente también porque aunque es un poquito más pequeño el gráfico que vais a ver yo creo que es más intuitivo porque bueno esta rueda que veis aquí se llama el prisma de la conversión este es un gráfico que realiza una empresa americana que es el grupo Altimeter con Brian Solis a la cabeza y que digamos que representa el lugar que ocupa cada una de estas plataformas que existen en internet en el panorama digital pero clasificadas según el tipo de plataforma que es y también para lo que nos sirve a lo mejor si lo estáis viendo por streaming puede que no lo veis muy claro pero bueno como la presentación se colgará más tarde pues podéis ver plataformas de influencia plataformas para blog micro blogs redes sociales comunitarios comercio social y en el centro de este prisma de conversión vemos digamos que las virtudes que nos ofrecen estas plataformas como es visión como es valor de nuestro negocio como es transparencia de cara al usuario entonces claro las grandes preguntas pues son estas dos digamos que tenemos aquí donde 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 damos el salto y por supuesto cuando lo damos llega al siguiente punto y el siguiente punto es por donde comentar bajo mi punto de vista si estamos hablando de de empresa de marca de proyecto empresarial por supuesto el punto de partida es el sitio web internet ofrece muchísimos sitios en los que están por ejemplo está muy bien tener una fanpage en facebook está muy bien es una oportunidad fantástica vista la masa de usuarios que tiene facebook si conseguimos darle promoción a nuestro fanpage que la gente le dé al me gusta nos sigue y demás estupendo sin embargo llega un momento en que facebook escapa de nuestra mano nosotros no tenemos el control sobre facebook lo mismo pasa con un perfil en twitter twitter nos da mucha capacidad de difusión nos da mucha exposición de cara a usuario a nuestros clientes pero llega un momento en que perdemos ese control por eso el sitio web lo que nos ofrece es un control absoluto sobre todo lo que hacemos sobre todo cuánto hacemos podemos controlar lo que decimos podemos controlar qué es lo que le vamos a mostrar al usuario podemos mostrar cómo somos o sea incluso quién es el equipo que está detrás de una empresa cómo piensa cuáles son sus ambiciones y por supuesto también podemos controlar qué dejamos que los otros digan de nosotros de nosotros mismos en nuestro propio sitio web por supuesto por ejemplo pues a través de los comunitarios vamos a pasar al siguiente porque yo tengo un cierto tarde aquí como veis pues bueno efectivamente la web es el reflejo de todo cuántos somos es el reflejo de nuestra empresa es el reflejo de nuestra marca es el sitio tal como comentaba antes Antonio Galán en la entrevista que que se me realizó para para este taller yo comentaba que el sitio web es el primer comercial de la empresa y es así porque cuando llegan a nosotros a través de internet cuando alguien llega a nuestra página web obviamente lo primero que se encuentra pues digamos puede ser nuestra la portada nuestra web esa es la primera impresión que vamos a causar que está efectuando el mismo efecto que tradicionalmente ha efectuado un comercial de puerta fría puro y duro o sea si no causas una buena impresión va a ser raro que entres al usuario por eso la web debemos cuidarla y debemos convertirla en el centro de toda nuestra estrategia quería hacer una puntualización en el tema de la web a lo mejor entro un poquito en el tema de diseño y puede quedar un poquito fuera de todo esto pero a mí me llama mucho la atención y es el tema de la psicología de los colores y aunque parezca mentira los colores que utilicemos en nuestra web incluyen mucho en cómo nos perciben los usuarios a nosotros por eso antes de meternos a saco a diseñar nuestra web parémonos y veamos estudiemos bien qué colores debemos elegir para realizarlo visto esto que he dicho podemos pensar que quien tiene una web tiene un tesoro a ver podemos pensar que ya lo tenemos todo hecho ya habiéndote en nuestra web online ya prácticamente los usuarios van a contactar con nosotros nos van a comprar productos van a querer seguirnos pues obviamente no cada día se crean en internet más de 7 millones de nuevas webs y esto plantea un problema y es que si una web no se trabaja si simplemente nos dedicamos a hacer nuestro sitio web y ya lo dejamos ahí porque pensamos que con eso ya lo tenemos todo hecho al final no hemos hecho más que perder dinero que perder tiempo y además dar una mala imagen de nuestra empresa porque estamos abandonando el principal producto de nuestra empresa entonces cuando nos planteamos la gran pregunta ¿cómo podemos destacar? ¿cómo podemos destacar si cada día se crean 7 millones de nuevas webs en internet? esto es una lucha pura y dura por tanto debemos ver qué mecanismos tenemos en internet para que podamos ir por delante de nuestros competidores llegamos al punto de la promoción de nuestros sitios web el sitio web en internet la web ofrece muchísimas opciones de promoción pero las principales en las que yo me quiero centrar y basándonos en la situación actual en la que estamos ahora mismo yo las reduciría pues al SEO que está destacado porque es de lo que yo voy a hablar al PPC el pago por clic también llamado equivocadamente SEM y a las redes sociales ¿vale? son los tres principales canales que tenemos para para conseguir que darle difusión a nuestro sitio web esto por supuesto entrar en cada una de estas tres opciones significa tenernos que gastar dinero o sea que nadie os engañe y que nadie piense que esto es gratis o que esto es barato sobre todo por una razón muy sencilla y es porque aparte porque obviamente si contratas un profesional lo tienes que pagar esto requiere tiempo y el tiempo no hay mayor valor de una persona mayor posesión de una persona que su tiempo y es una cosa que los empresarios se tienen que concienciar es que cuando contratas a un profesional para que te realice un servicio estás contratando su tiempo él va a coger va a dedicar parte de su tiempo como trabajador como profesional para dedicarle a tu empresa ese tiempo hay que pagarlo hay una frase por ahí que dice que bueno que si pagas con cacahuetes pues obviamente solo vas a conseguir que te trabajes en mono eso es así o sea si queremos SEO de calidad PPC de calidad redes sociales de calidad obviamente eso hay que pagar entonces bueno pues nos llega la pregunta de cómo tenemos cómo tenemos que invertir adecuadamente para promocionar nuestro sitio web yo aquí voy a apartar un poquito las redes sociales porque bueno el taller es de posicionamiento web y me centro a continuación pues lo que es el SEO y lo que es el pago por clic en la siguiente diapositiva vais a ver un par de gráficas donde vemos representado la cantidad de clic que se llaman los resultados de pago por clic y los resultados orgánicos del SEO en un buscador y vemos la comparativa después con el gasto que supone invertir en SEO y lo que supone invertir en redes sociales ¿por qué incluyo esta gráfica? bueno pues porque quiero hacer ver que a ver es un ejemplo es tan sencillo como cuando nosotros realizamos una búsqueda en internet sabéis que bueno que tanto en la parte de arriba a lo mejor el primero segundo tercer resultado que aparece o incluso también en el lado lateral en el lado lateral derecho de la página de resultados aparecen lo que son los anuncios promocionados de Google que son los que digamos los hechos con la herramienta de AdWords ¿os habéis pensado? ¿os habéis parado a pensar cuántas veces habéis hecho clic en estos anuncios y cuántas veces habéis hecho clic en lo que son los 10 resultados orgánicos? vamos me apuesto lo que sea que seguramente la gran mayoría de vosotros en lo que más hacéis clic es en los resultados orgánicos por algún motivo cuando vemos la palabra anuncio huimos porque lo asociamos a que ya nos quieren vender algo y automáticamente huimos por eso esta diferencia del porcentaje en clic por eso los resultados orgánicos se llaman el 92% de los clics de los usuarios mientras que los anuncios únicamente se llevan el 8% y sin embargo el trabajo que hay que hacer la inversión que hay que hacer para conseguir esa cantidad de clic es completamente diferente si comparamos el SEO y el PPC el PPC requiere una inversión muchísimo mayor que el SEO eso sí también tenemos que tener en cuenta una cosa y es que en el momento en que contratamos anuncios con Google nos convertimos en su cliente y debemos entender que ahí Google nos va a tratar bien Google nos va a tratar como lo que somos somos clientes de Google y ahí para él somos lo mejor lo del mundo bueno vamos a pasar a la siguiente vale ¿por qué debemos invertir en hacer un buen SEO un buen posicionamiento orgánico? bueno pues el SEO si se caracteriza por algo principalmente es porque podemos decir que actúa bajo interés es decir también los anuncio ¿no? pero bueno cuando optimizamos una página web cuando realizamos una una estrategia de optimización una estrategia de posicionamiento para un sitio web lo veremos más a fondo en el tema de palabras claras y por supuesto en el segundo webinar estamos respondiendo a una búsqueda de un cliente es decir de un usuario un usuario busca algo cuando lo necesita y si nosotros conseguimos estar ahí cuando el cliente necesita tiene esa necesidad ahí tenemos un gran camino realizado aparte como hemos dicho antes el SEO requiere una menor inversión para conseguir una gran cantidad de tráfico a nuestro sitio web una característica que diferencia al SEO de otras alternativas es que el tráfico que lleva nuestro sitio web es muy cualificado ¿vale? y precisamente es porque responde a esa necesidad del usuario ¿esto qué quiere decir? esto quiere decir que a ver ¿cómo lo puedo cómo lo puedo decir? digamos que hay que destacar la calidad de los de los resultados del SEO más tarde después entraremos en la mala fama del SEO y en lo que mucha gente se piensa que es el SEO ¿vale? podemos pensar que el SEO se dice no el SEO es más barato es más barato bueno el SEO es más barato precisamente en comparación a esa inversión de tráfico pero el SEO efectivamente hay que pagarlo y hay que tener en cuenta que los resultados que obtenemos con el SEO a diferencia del pago por ti es a medio largo plazo no podemos esperar resultados inmediatos haciendo SEO a continuación bueno pues vemos por qué tenemos que invertir en hacer buen pago por clic tenemos que hacer una inversión inteligente en pago por clic pues porque los resultados son muy rápidos no podemos olvidar que con AdWords le estamos pagando a Google eso quiere decir que Google nos va a tratar bien cuando contratamos una campaña de anuncio en el momento en que la ponemos online ya empezamos a aparecer los resultados de Google y dependiendo de las pujas en un taller de SEM ya se explicaría mejor bueno pues nuestros anuncios van a aparecer más arriba o más abajo pero ya van a aparecer y seguro que en las primeras páginas o sea ahí tenemos digamos un trabajo que se da a ver muy rápidamente para que es bueno el pago por clic pues cuando necesitas tener un impacto rápido en un usuario cuando te acercas a una campaña y o simplemente vas a ocupar un corto periodo de tiempo para promocionar tu producto o tu servicio ahí es una buena opción el pago por clic obviamente aparte con los anuncios una de las grandes ventajas que los resultados son 100% inolibles AdWord es una herramienta muy completa y pone nuestra exposición una cantidad ingente de datos que nos dicen cómo está evolucionando nuestra campaña de anuncios esto nos permite pues estar testeando continuamente ver si algo no funciona si algo no funciona e ir cambiando por supuesto esta información es muy útil también para utilizarse en el SEO y de hecho AdWords en especial la herramienta de palabras clave o el planificador de palabras clave de AdWords es una herramienta fundamental para cualquier profesional SEO aquí pasamos ya al tema puro y duro que me ocupa que es el posicionamiento en buscadores digamos el SEO la optimización para motores de búsqueda aunque no lo tengo puesto aquí en diapositiva quería incidir rápidamente en cómo funciona un buscador un buscador básicamente realiza tres funciones rastreo de páginas web que podemos decir es el descubrimiento de páginas web de enlaces los motores de búsqueda tienen unos digamos unos programitas que se llaman arañas o spider que llegan a una página web y empiezan a recorrer todo el contenido que tienen y van viendo todos los enlaces que tienen y gracias a esos enlaces pues van pasando de una página a otra página así hacen el rastreo digamos de lo que son los sitios web a continuación gracias a esa información obtenida por las arañas realizan lo que es la indexación los motores de búsqueda pues valoran empiezan a ordenar esas páginas web siguiendo unos criterios en función en función de cómo estén optimizadas de la información que dan de los enlaces muchísima información y digamos que el buscador voy a hablar a partir de ahora de google porque bueno es el que nos ocupa digamos que google ordena todas esas páginas web y después hay una tercera fase que es la muestra de los resultados el usuario realiza la búsqueda en el cajetín de búsqueda del buscador le da enter y en ese momento google de su gran archivo de páginas web que ha hecho empieza a extraer resultados y se los muestra al usuario y no es que solo se los muestre es que encima se los muestra de una forma muy rápida y aparte casi siempre de una forma muy acertada todo hay todo hay que decirlo bueno ahora a continuación vais a ver tres animalitos que tienen mucho que ver con las actualizaciones que google hace de su algoritmo de búsqueda en google funciona bueno el gran secreto esto es como el secreto de la coca cola que nadie conoce la fórmula de la coca cola pues aquí nadie conoce tampoco el algoritmo bajo el cual funciona el motor de búsqueda de google de hecho bueno el algoritmo es algo que se actualiza prácticamente a diario y de hecho creo si no recuerdo mal creo que al año se actualiza unas 500 y pico de veces sin embargo hay una serie de actualizaciones que son más grandes que el resto digamos debido a la a la gran incidencia que tiene en las páginas web en cómo muestra google esas páginas web una fue en 2011 si no recuerdo mal que es este animalito que veis aquí que es el panda que bueno que panda sancionaba muy duramente a las páginas que tenían contenidos de baja calidad por ejemplo las páginas que copiaban contenido de otras páginas web o que estaban más redactadas o que simplemente se dedicaban a tener palabras claves por todos lados pero que después no decían nada ese era el gran cometido de la actualización de panda después en 2000 bueno no recuerdo bien llegó la actualización penguin el pingüino el pingüino digamos que sancionaba muy duramente a las malas prácticas a la hora de crear enlaces google tiene muy claro que los enlaces que haya en una página web quiere que sean naturales quiere que sean creados naturales que cuando tú enlazas a otra web enlaces de forma natural no porque porque quieras promocionar a la otra página sino porque tú consideres que enlazar a otra página web es ofrecerle un recurso muy útil a quien está consultando tu propia página web sin embargo bueno hubo gente que que hizo mal uso de los enlaces y google pues esto llegó el momento en que lo sancionó con un convenio y el año pasado en 2013 pues tuvimos la llegada de colibri que colibri en realidad no es que sea una modificación del algoritmo de búsqueda sino más bien es una forma de ha cambiado la forma en que google ofrece los resultados a los usuarios teniendo en cuenta estos tres animalitos pues en función de cómo los tratemos de cómo lidiemos con ellos si seguimos sus recomendaciones o no pues podemos pasar de la mayor de las euforias porque nuestro sitio se posicione estupendamente y porque obtenga un mayor tráfico o sin embargo si no hacemos las cosas como las tenemos que hacer que nos podemos arrepentir y encontrar que pues prácticamente hemos metido la pata y que nos va a costar mucho tiempo y mucho trabajo volver a estar donde conseguimos donde conseguimos por ello conviene definir qué es SEO y qué no es SEO ¿vale? hay una mala precepción ¿no? del SEO el SEO yo diría que casi que por Google ¿no? que casi que por Google también está mal visto no mal visto sino maltratado vamos a decirlo maltratado el SEO no consiste en hacer spam el SEO no consiste como he dicho antes en coger una página y si nos queremos posicionar con alquiler de coche empezar a poner en el texto de nuestra web alquiler de coches en Huelva porque alquilamos coches en los mejores sitios de Huelva porque si quieres alquilar un coche en la provincia de Huelva nosotros te podemos alquilar el coche en Huelva que tú quieres eso no es hacer SEO ¿vale? eso funcionaba antiguamente cuando el SEO estaba digamos en ciernes ¿no? bueno en ciernes el SEO existe desde que existen motores de lucera pero digamos desde que comenzase disciplina el SEO no es spam pero además el SEO tampoco es mágico o sea no podemos el SEO no son resultados inmediatos el SEO no son posiciones aseguradas cuando contratemos un SEO si te viene alguien diciendo oye si me contratas en dos meses te tengo en primera página de Google si me contratas en tres meses estás el número uno en Google quien te vaya prometiendo eso lo primero es que es un mentiroso y lo segundo es que se quiere quedar con tu dinero así de claro hace ya un tiempo precisamente con esto de la magia escribí un artículo que yo decía que yo me dedico al SEO que yo no hago magia ¿por qué? porque tú has pensado en tu producto has pensado en qué es lo que ofreces has pensado si efectivamente tú te diferencias con tu competencia has pensado en que tú ofreces en que tú aportas valor en comparación con tu competencia si resulta que tú tienes un producto que tú tienes un servicio que no es competitivo que es pésimo que no tienes una atención al cliente como hay que tenerla por mucho SEO que yo te haga yo sí yo a lo mejor puedo hacer que tu web esté más arriba pero al final lo que es tu objetivo que tu objetivo es hacer negocio no lo vas a conseguir por tanto no confundamos el SEO y no creamos que esto es hacer chascar los dedos y conseguir resultados mágicamente porque no en base o sea prácticamente porque tampoco es brujería aquí no somos no hacemos cosas raras ni nada 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 el SEO lo que sí que es lo que sí tenemos que tener muy claro es que el SEO es simplemente hacer SEO simplemente el SEO es trabajo pero trabajo duro muy duro el SEO exige estar muy encima de los proyectos el estar viendo cómo evolucionan si te vas a plantear hacer SEO y dices bueno pues yo hago SEO un mes para mi página web y ya está eso no te va a servir para nada optimizar tu página web durante un tiempo y ya olvidarte de ella te vas a hacer nada o sea te habrás gastado dinero ese mes y listo porque no habrás conseguido tu objetivo ya digo es trabajo y trabajo duro y muy continuado y estar muy encima de las cosas y precisamente porque es un trabajo muy continuado y muy duro es un trabajo que no podemos hacer intentando coger atajos el SEO hay que hacerlo como hay que hacerlo atacando las distintas fases de las que está compuesto y ir desarrollándolas poco a poco si algo no funciona oye pues para atrás y a volver a hacerlo porque si hay algo a lo mejor estoy repitiendo mucho esto pero bueno si hay algo que caracteriza al SEO es que es una disciplina súper apasionante y precisamente es gracias a esta evolución de los algoritmos porque está en constante evolución luego el SEO es realmente y lo digo muy sinceramente una disciplina enormemente enormemente bonita y satisfactoria cuando consigue el resultado el SEO va de convertir el SEO no va de rankear el SEO no va de no va de obtener la gente asociada al SEO al estar en posición en estar los números 1 los números 2 los números 3 el estar en página 1 en página 2 no, no eso eso a lo mejor posiblemente antes pero no el SEO consiste en que tus usuarios conviertan en que tus usuarios cuando llegan a tu web si tú tienes un formulario para que tus usuarios te contacten pues que efectivamente te contacten que si tú tienes una newsletter un formulario de suscripción a una newsletter pues que tus usuarios se suscriban y así tú puedas tener una base de datos a ver una vez que ya tenemos más o menos claro la idea de qué es SEO y qué no es SEO ahora llega la pregunta bueno y ahora qué hacemos qué es lo que viene a continuación pues venga nos ponemos a diseñar nos ponemos a programar nos ponemos a hacer nuestra página web pues si vamos por ahí la respuesta directamente es que no que no es eso lo que debemos hacer ¿por qué? pues porque antes de antes de lanzar nuestra página web debemos tener muy claro que tenemos que pasar por una fase la primera es la arquitectura de nuestra página web debemos tener muy claro qué arquitectura queremos dotar a nuestro web porque esta estructura interna que nosotros le demos a nuestra web va a ser crucial pero crucial desde el punto de vista desde el punto de vista de la usabilidad para el usuario de que el usuario sepa navegar correctamente por nuestra por nuestra web pero aparte desde el punto de vista de los buscadores nosotros tenemos también que tratar que los buscadores a la hora de rastrear nuestra web lo puedan hacer acertadamente lo hagan correctamente y la arquitectura de la web nos va a ayudar aparte tenemos que trabajar lo que son los servidores tenemos que intentar que nuestras páginas sean lo menos pesadas posibles que hagan las menos llamadas al servidor posible quitar quitar el peso a las imágenes que las imágenes pesen poco a nuestra web la tenemos que dotar de contenido tenemos que hacer que el contenido de nuestra web sea relevante que sea interesante que realmente haya un motivo por el que visitar nuestra web y a continuación nos encargaremos entonces de la popularidad de lo que son los enlaces de intentar atraer enlaces a nuestra web y que la gente precisamente porque considera que somos relevantes gracias a nuestros contenidos quieran enlazarnos por tanto lo primero que haremos es un boceto de qué es lo que queremos de cómo queremos que sea web qué idea tenemos digamos qué idea es la que tenemos de nuestra web y en base a ese boceto que hagamos pues es como conseguiremos después tener la web terminada ¿vale? y ya tendrá una forma adecuada sin embargo para crear una vez que tengamos el boceto para llegar a la web terminada pues como hemos dicho antes debemos anteponer lo que es la arquitectura y lo que es el contenido ¿vale? a lo que es el diseño porque tanto la arquitectura como el contenido nos ayudará a que el diseño sea más efectivo el diseño no es solo que algo sea bonito el diseño es conseguir que el producto sea usable llegamos entonces a lo que son las palabras clave porque las palabras clave es el centro de nuestra estrategia de posicionamiento ¿vale? alrededor de las palabras clave es como construiremos toda nuestra estrategia como tendremos claro cuáles son los pasos que tenemos que dar cómo tenemos que optimizar las distintas páginas de cara a que posicionen adecuadamente por eso es muy importante que descubramos cuáles son las palabras de nuestro negocio debemos conocer bien nuestro nicho debemos conocer bien cómo nos buscan los usuarios a nosotros volvemos entonces a lo que es la herramienta del planificador de palabras claves de Google AdWords bueno esta captura es un poquito más antigua esto era todavía la herramienta de palabras claves que se llamaba entonces así no planificador por ejemplo si nos dedicamos a la jarandela o saber a través de qué palabras llegan los usuarios a través de nosotros qué palabras son las más importantes vale y en base a esas palabras también podremos descubrir quiénes son nuestros competidores o sea una vez sepamos cuáles son las palabras claves que utilizan nuestros usuarios vamos a ver en los buscadores también quiénes son cuáles son aquellas empresas que están mejor posicionadas en nuestro nicho esto nos ayudará a aprender de ellas vale y a saber cuáles son sus estrategias y valorar si efectivamente podemos sacar algo en claro de ellos si podemos considerar que lo están haciendo bien que lo están haciendo mal y qué cosas nos llevamos para nosotros y qué cosas descartamos a ver a partir de estas palabras clave vamos a organizar todo el contenido de nuestra web lo que es la estructura de nuestra web si tenemos una empresa de arandelas pues por ejemplo podemos dividir nuestras arandelas según el material o de silfona fibra podemos dividirlas según su objetivo su finalidad para qué según su forma cómo son según su tamaño según su forma y una serie de esto nos ayudará a crear digamos silos de información dentro de nuestra web que son las que van a estructurar todo nuestro contenido y las que le van a dar la forma usable a nuestra web es decir van a crear lo que es nuestra arquitectura con todos los brazos de los que penden todos los tentáculos de los que dependen nuestros contenidos internos la arquitectura de nuestra web la mejor forma que tenemos de planearla de planificarla es simplemente papel y lápiz es la mejor forma de todas hacerte un esquema y ver claramente cómo es lo que quieres y tener en cuenta siempre tus palabras claves para ver qué secciones principales qué palabras claves principales te quieres posicionar y esas las vas a ir colocando en tu en tu estructura ahora vamos a ver un poquito más gracias pues al precisamente al papel y al lápiz organizaremos todas nuestras estructuras de la página web otra otra diapos en la que podemos ver más o menos cómo puede ser una estructura después tenemos una home tenemos unas secciones principales otros productos que cuelgan eso es cuestión de la... después también existen por supuesto pues las aplicaciones online que nos ayudan pues a hacernos una idea de cómo podemos construir nuestra página web y que bueno que también si si no tenemos muchos conceptos de diseño sí que nos pueden ayudar porque bueno te dan unos patrones a seguir básicos ¿no? para construir una web de la arquitectura pasamos al contenido el contenido de una web debe estar bien estructurado según cómo sea el contenido de una web hará que merezca la pena lo que le ofrecemos al usuario por supuesto el cómo ordenemos todo lo que lo que es la estructura digamos eso bueno es como ordenemos la estructura tú sabes que primero lees una parte de tu texto después a continuación otra y después otra tener claro qué es lo que vas a poner en el encabezado tener claro qué es lo que vas a poner en el primer párrafo tener claro dónde vas a enlazar cómo vas a resaltar tu enlace cómo vas a resaltar aquellas palabras claves que te interesa que la gente se quede con ellas ¿ves? bueno aquí lo vemos ¿no? el encabezado principal el H1 lo que serían las negritas bueno una serie de atributos que tienen por ejemplo las imágenes que lo veremos en el segundo un poquito más un poquito más a fondo vale hay que tener en cuenta la indexación semántica latente cuando desarrollemos los contenidos de nuestra web ¿qué es la indexación semántica latente? bueno pues la indexación semántica latente consiste en que cuando estemos optimizando una página web en base a una palabra clave debemos tener en cuenta todas las variantes que nos ofrece esa página web esas variantes pueden ser no solo sinónimas pero no solo sinónimas sino que pueden ser por ejemplo si estamos hablando de de pegamentos pues no es solo utilizar pegamentos o adhesivos ¿no? que sería sinónimo sino sería utilizar también verbos como pegar como unir sería utilizar adjetivos como como pegados utilizar digamos todo el universo que la gramática nos ofrece ¿vale? que la autoración nos ofrece para darle más relevancia a nuestro contenido porque si conseguimos incluir en nuestro contenido variantes de nuestras palabras clave Google realiza esta indexación semántica latente que llamamos y asocia nuestra palabra clave a otra serie de criterios que van asociados en nuestras páginas luego si alguien nos busca no solo por nuestra palabra clave principal sino por una secundaria también tenemos más opciones de que nos encuentren por supuesto nuestros contenidos debemos procurar que sean compartibles que sean shader que se llame en inglés ¿no? que la gente los quiera compartir obviamente no vamos a negar la oportunidad que nos brindan las redes sociales para llegar a una masa de usuarios todavía mayor que la que podemos llegar utilizando únicamente los buscadores luego eso lo tenemos que tener muy en cuenta y aparte de la arquitectura y el diseño y el contenido perdón vamos a ver también otra serie de factores para mejorar el posicionamiento de las webs que aquí me voy a centrar básicamente pues en cómo está construida una página web en cómo está planteada una página web y así llega esta pregunta bueno la programación ¿qué pasa con la programación de nuestra web? pues debemos procurar que cuando realicemos cuando nos hagan el código de nuestra web que este sea lo más limpio posible tenemos que intentar huir de recursos como bueno aquí a lo mejor uno me puede tirar un jamón de orejas pero bueno yo soy un gran enemigo del flash desde el punto de vista de la indexación por parte de los buscadores pero bueno huir también de javascript en los menús de navegación que los pueden ocultar como digo todas estas cosas vamos a entrar más a fondo en el segundo webinario y seguramente Chelo a lo largo del taller va a entrar más a fondo en estas temáticas nuestros grandes aliados para hacer una página limpia HTML5 CSS3 nos permiten hacer muchísimas cosas muy llamativas muy visuales y teniendo todo muy limpio ahora eso sí tenemos que saber ordenarlo no simplemente decir yo es que programan HTML5 CSS3 no 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 también hay que saber ordenar también hay que saber codificar efectivamente seamos meticulosos como he dicho antes el sitio web es nuestro primer comercial y debemos causar una buena impresión no solo a los usuarios sino también a los motores de búsqueda que llegan a nosotros por ese motivo esta gráfica apareció antes el tema de lo de la arquitectura debemos saber muy bien cómo categorizar nuestra web ¿vale? pondremos marcaremos definiremos una serie de niveles de profundidad en nuestra web a partir de nuestra portada hay muchas muchas formas de crear una web hay forma de paraguas digamos está la portada y desde la portada cuelgan todas las páginas internas de la web eso no bueno eso sirve para ciertos tipos de páginas web pero en realidad no es usable digamos no es muy tampoco es intuitivo digamos que debemos ir por una estructura más de pirámide digamos que tenemos una página principal una serie de secciones principales y una serie de secciones secundarias a las que llegaremos a partir de las principales por eso esta gráfica es muy importante y pues aconsejo la guardáis porque es muy 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 reveladora a la izquierda veis que bueno que he puesto gran dificultad alta dificultad media dificultad baja dificultad aquí me refiero pues a la dificultad que tiene posicionar una palabra clave nuestras palabras claves principales seguramente serán las que sean más difíciles más difíciles de posicionar o sea de que posicionemos nuestra web por eso deberemos posicionar nuestra home nuestra portada para nuestra página principal desde nuestra home a un nivel de profundidad tendremos las secciones principales que cuelgan de ellas en estas secciones principales las intentaremos posicionar optimizaremos esas páginas esas secciones para las siguientes palabras claves en dificultad vale digamos que palabras claves secundarias al siguiente nivel de profundidad a dos clics iremos a por otra serie de palabras claves que a lo mejor no tienen tanto número de búsquedas por parte de los usuarios pero que son más fáciles de llegar y por último nuestras páginas finales o nuestras páginas de productos utilizaremos las palabras claves de baja dificultad que bueno que básicamente lo que utilizaremos son las long tail o palabras claves de cadena larga que son estas que digamos utilizan una frase más larga que a lo mejor no utilizan mucha gente pero si utiliza el usuario que tiene muy claro que es lo que quiere por ejemplo en vez de si alquiler de coches va a ser nuestra palabra clave principal para nuestra portada pues a lo mejor para un producto nuestro para nuestra franquicia de la provincia de Huelva pues puede ser alquiler de turismo en la costa de la luz por ejemplo una vez tengamos nuestro sitio web empezamos a recibir tráfico y y vemos cómo va evolucionando tenemos que identificar qué páginas son las que nos dan más tráfico cuáles son las que nos dan más conversiones por parte del usuario y cuáles son las que obtienen más enlaces de vuelta las que son enlazadas por otras páginas web porque esto nos va a ayudar a a saber qué páginas son las rentables y qué páginas son las que debemos trabajar aún más no sé cómo voy de tiempo si veis que me paso me avisáis ¿vale? son las 6 y 10 ya bueno y por supuesto tenemos que tener en cuenta al al usuario ¿de acuerdo? tampoco no me queda mucho tenemos que tener en cuenta al usuario porque al usuario le debemos ofrecer le debemos ofrecer una puesta de valor le debemos ofrecer algo que que conecte con él y que el usuario diga oye esta gente me gusta oye este sitio vale la pena incluso ¿por qué no? me lo voy a guardar en mis favoritos de navegador bueno volvemos al al tema de los competidores porque haciendo un seguimiento de nuestros competidores no solo viendo si aparecen en buscadores o no sino ya haciendo análisis más más a fondo descubriremos posibilidades de enlace posibilidades de mejora posibilidades de una mayor optimización de nuestro sitio web por eso no podemos dejar de lado a los competidores lo recuerdo de nuevo esto es una carrera una carrera continua que la meta podemos decir que es el horizonte ¿no? lo vemos ahí pero siempre lo vemos pero nunca llegamos ¿no? y bueno tenemos que tenemos que tener muy claro quiénes son nuestros competidores y cómo cómo están funcionando hay una frase bueno muy conocida ¿no? el segundo lugar es para los perdedores no me gusta mucho utilizar el concepto de lugar de posición por el tema de lo que he dicho antes ¿no? porque el SEO no es solo no consiste solo en rankear sino en convertir pero obviamente los índices de de clics de una posición uno de una posición dos cambian enormemente con una posición tres aún más con una posición cuatro aún más y ya si nos vamos a segunda página bueno una frase que dice que el mejor sitio para esconder un cadáver es en la segunda página de Google o sea que espero que ninguno de vosotros tenga distintos asesinos porque ya sabemos dónde buscar los demás importante el web performance optimization ¿qué quiere decir esto? bueno pues tenemos que preocuparnos por ver cómo funciona nuestra web desde el punto de vista del servidor para ello bueno pues es muy importante la velocidad de nuestra página o la velocidad de carga una página que se vaya más allá de los dos tres segundos de carga básicamente tiene mucha batalla perdida hay un estudio de Amazon que hizo por ahí que no sé la cifra exacta pero bueno decía que una centésima o un par de centésimas de segundo repercutía en una barbaridad en las ventas que tenía Amazon es una barbaridad si podéis consultar este estudio os lo recomiendo porque era impresionante el WPO web performance optimization bueno esta pregunta es un poquito graciosa como que es como si tu novia te pregunta si la quieres y tú tardas más de cinco segundos en contestar esa noche tú no vas a convertir aquí hay que ser rápido aquí en el tema de SEO y del web performance optimization el tema es ser ágil y que tu página cargue lo más rápido posible bueno vamos a pasar a los dos últimos puntos del webinar espero no estar siendo muy casado en el tema y bueno vamos a ver un poquito más o menos la perspectiva de los gestores de contenido los gestores de contenido es un excelente un excelente punto de partida para tener nuestro sitio web si no tenemos muy claro cómo vamos a hacer el tema porque es un buen punto de partida los gestores de contenido bueno pues porque en los gestores de contenido el tema del código afortunadamente no necesita saber el programa suelen tener interfaces muy intuitivas paneles de administración muy intuitivas que prácticamente con drag and drop con arrastrar y pegar haces todo lo que lo que tienes que hacer para construir tu página web no necesitas programar porque es que además ya hay quien lo hace por ti porque afortunadamente los CMS los gestores de contenido suelen tener una gran base una gran comunidad detrás de usuarios que los van mejorando y que van añadiendo características a estos gestores y bueno una de las mejores cosas que tienen también es que si te equivocas en algo pues no pasa nada porque los gestores de contenido tienen multitud de foros donde si estás equivocado en algo si no sabes cómo resolver algo simplemente tienes que preguntarlo y casi siempre en menos de 24 horas o 48 horas obtienes una respuesta por parte de alguien eso sí cuidado con lo que haces porque puede puede ser que si si metes la pata en demasía pues hagas un gran estropezo ¿vale? a partir de aquí vamos a ver bueno ya para terminar pues una serie de notas rápidas sobre sobre wordpress wordpress es el más utilizado en el mundo y ofrece dos versiones la .com y la .org wordpress es posiblemente una de las mejores elecciones de gestor de contenido para hacer una web digamos de no creo que se me entienda mal pero es para a ver para aquí no nos equivoquemos para hacer una una página de corte normal ¿no? wordpress prácticamente te permite hacer todo puedes hacer una un blog puedes hacer una web corporativa puedes hacer incluso una tienda online con varios plugins que existen de comercio electrónico te puedes conectar y pasar la de pago puedes hacer foros incluso puedes hacer redes sociales si quieres crear una red social con wordpress puedes sin embargo mi consejo es que para proyectos que ya se van que son un poquito más grandes que requieren un poquito más de funcionalidades dejemos wordpress de lado y apostemos más por drupal drupal tiene muy buena pinta yo lo manejo no lo conozco mucho pero si tiene muy buena pinta y bueno todos los programadores con los que con los que hablo la verdad que están encantados con esta plataforma bueno viendo esta gráfica que no no la he comentado de todos los sitios que existen en en el mundo creado 69% suelen ser desarrollos propios desarrollos a medida y sin y aparte el 19% están hechos con wordpress esto es una bestialidad de palabras hechas perdón de páginas web hechas con wordpress pero es que además si nos centramos únicamente en la en los sitios web que están hechos con gestores de contenido utilizando gestores de contenido grupal y humla wordpress se lleva el 59% de la cuota de mercado y si es por algo mezclando los dos en la versión punto com y la versión punto de reje si esto es por algo es por la gran versatilidad porque este wordpress por su facilidad de aprendizaje y y porque ofrece un producto una solución que es en la gran cantidad de casos es muy escalable podemos ir aumentando las funcionalidades que le queremos añadir aquí tenemos bueno semanalmente de las descargas de gestores de contenidos que se realizan el 68% de wordpress o sea eso ya lo habla lo habla todo ahora ¿cuál es la diferencia entre punto com y punto rg? bueno pues wordpress.com es la versión digamos gratuita es como lo que puede ser blogger en blogspot digamos en google wordpress.com para tu crearte un dominio pues la url que utilizarás será tu dominio punto wordpress.com ¿vale? llevará esas opciones hay una opción que bueno puedes contratar un hosting y estar utilizando tu propio dominio pero sin embargo utilizar tu propio dominio como puedes hacer con el punto rg que si te permite pero sin embargo el punto com no te permite utilizar plugin plugin son programitas que lo que hacen es mejorar las funcionalidades de google que ofrecen funcionalidades extra a las que son las básicas de google ¿vale? con el punto com no podemos beneficiarnos de estos plugins sin embargo con el punto rg tenemos a nuestra disposición todo el catálogo el catálogo de plugin existente tanto gratuitos como de pago aparte con el punto com con wordpress.com no podemos editar los temas los diseños de nuestra de nuestra web porque está limitado tienes que gastarte el dinero y bueno contratar el el postón no acuerdo como se llama bueno es un servicio que le contratas a wordpress y puedes editar mientras que punto rg te permite editar no solo tu hoja de estilo ¿vale? el diseño de tu web sino que puedes editar todos los archivos de digamos de la programación de tu web de la html de php y personalizar bastante lo que es tu sitio web bueno como he dicho antes el punto com es gratuito si no haces una inversión en dominio ¿vale? y el punto rg obviamente pues necesitas que pues que contrates un dominio que contrates un alojamiento y si quieres llevar tu página web al límite pues contratar un tema un diseño que que te permita destacar sobre tu competidor bueno pues con esta diapositiva vamos a terminar voy a terminar ya mi exposición pero sin embargo bueno antes que nada os quería dar un consejo cuando vayáis a hacer una página web cuando vayáis a realizar vuestros contenidos facilita el trabajo en las máquinas es decir facilita que los buscadores te encuentren pero sobre todo piensa en los humanos piensa Fernando Muñoz mi jefe lo dice muy claramente y es muy acertado las máquinas no te compran los que te compran son los usuarios los clientes entonces los primeros en los que tú tienes que pensar es en ello ¿vale? bueno y en realidad no solo os voy a dar un consejo sino que os voy a dar dos ¿vale? y una cosa es que aunque os puede parecer que esté mal que un SEO o un consultor SEO lo diga pero es la verdad no os obsesionéis con el SEO el SEO es mucho no es sencillo ni simple pero es mucho más sentido común no es otra cosa el SEO es sentido común ¿vale? sí con el SEO podéis hacer grandes cosas para vuestra web pero no debes centrar la forma de funcionar que tengáis en vuestra empresa digitalmente hablando ¿vale? el SEO es una herramienta más que tenéis a vuestra disposición que siendo bien utilizada podéis obtener enorme beneficio y bueno aquí termina mi presentación si tenéis alguna pregunta pues bueno creo que Chelo dará paso a estas preguntas y nada le están encantados en contestarla ¿vale? sí muchas gracias muchas gracias a ti Sergio por la presentación nos han llegado dos preguntas muy bien la primera es ¿cuánto tiempo se puede tardar en posicionar adecuadamente un negocio online? vamos a ver es de Ricardo como he comentado antes debemos huir de los que te aseguren un tiempo establecido para tu página web sobre todo porque depende de muchísimos factores no solo depende del trabajo que nosotros hagamos sino que depende también del trabajo que haga nuestra competencia depende de de los cambios de algoritmos que nos podamos encontrar por el camino a ver muchos factores aparte hay que tener una cosa clara y que no he comentado en la presentación y es que los resultados de búsqueda no son fijos o sea si por ejemplo Chelo que está ahí en diputación hace una búsqueda en Google y busca alquiler de coches en Huelva y yo aquí desde Marbella hago una búsqueda de alquiler de coches en Huelva seguramente los resultados que le van a aparecer a ella no son los mismos que me van a aparecer a mí ¿vale? luego establecer un tiempo a ver lo lógico se suele decir que bueno mínimo para para poder conseguir resultados deberíamos estar hablando de unos seis meses aproximadamente ¿vale? de hecho las agencias se dedican al marketing online y al posicionamiento pues lo que suelen recomendar es eso ¿no? bueno que se contrate un mínimo de seis meses pero básicamente porque es que antes es muy difícil de encontrar resultados sí te puedes encontrar que a lo mejor una página de repente te posicione muy bien pero bueno también está el tema del sandbox ¿no? el efecto sandbox es que hay veces que una página nueva o una página que está asociada a un blog a una autoría de Google la autoría de authorship pues de repente en poco tiempo en apenas incluso unos días te está muy bien posicionada pero al final esa página empieza a caer porque necesita un trabajo continuado ¿vale? espero haber contestado la pregunta sí yo creo que sí además bastante bien hay otra persona de la joyería Zafiro que va a hacer con nosotros todo el taller de un mes online esta persona tiene es una empresa que tiene una tienda online de es una joyería tiene relojes y tal pregunta ¿cuánto tiempo es medio largo plazo en SEO? prácticamente la misma pregunta vamos a ver no puedes esperar resultados para mañana ni para la semana que viene ni para el mes que viene ¿vale? el posicionamiento nos lo tenemos que plantear como una carrera de fondo ¿vale? es un trabajo continuado precisamente difiere del pago por clic en eso o sea el pago por clic pues si tú los resultados los obtienes inmediatamente porque como ya he dicho tú le estás pagando a Google tú te conviertes en tu cliente de Google y Google se porta bien te trata bien ¿vale? y entonces te posicionas digamos que los resultados orgánicos es el es la parte gratuita del negocio de Google o sea los resultados orgánicos aunque es la base sobre la que se sustenta Google en realidad no es la que le aporta beneficios a Google ¿vale? por tanto Google porque tú sigas sus directrices las directrices para webmaster ¿no? para optimizar tu página web porque tú sigas eso ya de por sí no te va a posicionar directamente ¿vale? aparte bueno intervienen muchísimos factores los enlaces siguen siendo importantes a pesar de de lo de lo que digan los cambios de algoritmo de lo que diga Matt Kills el el director de Google de Google o sea ya te digo medio largo plazo lo lógico es que no sean menos de seis meses porque no tiene sentido y por supuesto no tiene sentido tampoco que a los seis meses dejes de hacer cosas porque al final vas a volver a caer y va a ser una inversión que has hecho que al final te va a repercutir en apenas nada ¿te viene una campaña que por ejemplo la campaña de navidad y por lo que sea tú no te has despreocupado de poder posicionar tu página web y necesitas posicionar rápido para poder vender tus juguetes? oye pues mira no te lo pienses directamente haz una campaña de anuncios durante un mes durante dos meses y seguramente vas a tener resultados ¿vale? de acuerdo pues muchas gracias Sergio por estar aquí esta tarde con nosotros un placer y bueno ya nos vemos por la red muy bien y el día 19 que te volvemos a tener en directo también también el día 19 estoy por allí por Cartagia o sea que espero que la conexión sea mejor no sé cómo habrá ido hoy pero espero que sea mejor ha ido perfecta muy bien muchas gracias Sergio escucho muchas gracias Sergio muy bien encantado buenas tardes hasta luego bueno pues vamos a pasar ya a la presentación mía en la que bueno voy a simplemente presentar encauzar todas estas ideas que hemos ido desplegando en Huelva Inteligente espacio de innovación digital voy a intentar aunarlas y marcar un camino ¿de acuerdo? ajá de acuerdo me dicen que esperen un segundito ¿así? en todo Huelva Inteligente espacio de innovación digital recordad en los primeros en los primeros webinars hemos tenido ponentes muy interesantes que han nombrado bastantes conceptos hemos estado hablando de redes sociales de web de posicionamiento de comercio electrónico y vosotros en los cuestionarios que pasamos después de la jornada pues también nos mostráis un poco el bueno está sabemos que tenemos que hacer eso pero ¿cómo lo hacemos? o sea queremos coger a Arturo por los cuernos como se suele decir ¿no? bueno eso es lo que vamos a intentar en este taller que aprendáis y si os avisamos Jack y lo sabéis es un nivel medio alto es decir hay que esforzarse ¿de acuerdo? cuando empecéis a ver conceptos no salgáis no salgáis huyendo voy a hacer la presentación comienzo bueno como sabéis comienza hoy que es con este webinar mañana mañana vais a recibir las claves por correo electrónico para acceder a la plataforma y podréis realizar todo el curso online hasta el 19 de junio y a la plataforma vais a poder acceder a la hora que queráis y el día que queráis ¿de acuerdo? para que también sea más compatible con vuestras empresas el objetivo bien todos como empresa tenemos un objetivo común que suele ser vender más ¿qué tenemos que conseguir? ¿qué tenemos que hacer para vender más online? que nos reporte beneficio hemos hablado de que tienes que estar actualizado ya que internet evoluciona muy rápido ya acabamos de oír a Sergio Google está cambiando cada dos por tres el algoritmo tienes que definir perfectamente cuáles son tus potenciales clientes tienes que dar a conocer tu marca en las redes sociales tienes que tener perfil en las redes sociales en las redes sociales nicho tienes que cuidar tu imagen online tu logotipo tus colores tienes que analizar en todo momento tienes que tener en cuenta todas las métricas tienes que tener un blog tienes que publicar en tu blog periódicamente tener una estrategia de comunicación bien definida y un largo etcétera es decir socorro entiendo que os podáis sentir como diciendo espera vale de acuerdo tengo que hacer todo eso pero ¿por dónde empiezo? bien vamos a ver qué hacer primero el primer paso y más importante es tener presencia web y es que tu presencia web es tu imagen al resto del mundo vale si tu página web está en castellano para el mundo para el mundo hispanohablante si está nada más que está en español y en inglés ya casi que es para todo el mundo los requisitos técnicos de una página web el diseño debe de estar orientado a tus clientes es decir qué rango de edad de qué rango de edad son tus clientes si son más jóvenes tendrá que tener un diseño más juvenil adaptada adaptada a móviles y tablets no olvidéis que ya como hemos mencionado muchas veces la gran mayoría hay un gran porcentaje de personas que acceden a través de su móvil y de tablets a las páginas web con lo cual cuando accedan a través de su móvil tu página se debe de ver bien porque si no se va a meter no se va a ver y va a decir buf y la va a dejar y se va a ir o peor se va a ir a otra que si se vea bien tiene que ser visible en todos los navegadores esto es algo que siempre me cuesta trabajo hacer llegar Windows tiene Internet Explorer pero también existen otros navegadores tenemos Mozilla Firefox Opera los que utilizan Macintosh utilizan normalmente Safari navegan con Safari todos esos navegadores visualizan la web de cierta forma diferente se ve tu página bien en todos los navegadores o resulta que en Safari no se ve si no se ve en Safari a los clientes de Macintosh los están dejando de lado y muy importante la experiencia de usuario que no se os olvide la experiencia de usuario las llamadas de atención que es lo que quieres que haga el usuario está tu página web estudiada o solamente has puesto información tuya de hola soy yo hago esto si quieres que te contraten lo primero que tendrás que poner es por ejemplo la oferta de este mes una llamada un contrátame este mes de mayo y te hago un tanto por ciento de descuento por ejemplo y la fidelización muy importante también a través de la web bien esta imagen la he puesto porque transmite que supongo que bastante calma y es que es lo que tiene que transmitir tu web tu web tiene que tener los colores adecuados formas adecuadas tiene que transmitir sensaciones y si tiene que transmitir sensaciones es así de fuerte porque tu página web debe de transmitir confianza muy importante con esto te aconsejo que navegues por internet en las páginas de los competidores y intentes ponerte en el pellejo de un usuario que sientes te da seguridad comprarías ahí por ejemplo aquí tenéis esta página preciosa si hacéis una búsqueda en google y os encontráis con esto en uno de los enlaces obviamente que haríais entrarías y de tirón pensarías me he equivocado yo aquí no entro voy a coger un virus me voy esta página web es la peor página web del mundo la hicieron unos diseñadores y programadores para mostrar todas las malas prácticas de diseño web que existen la verdad es que es bastante curiosa porque las a una a todas y da bastante mala impresión ¿comprarías en esta? esta tiene un diseño limpio elegante fijaros que tenemos un ranking de la confianza online en sus productos tiene valoraciones de los clientes es decir si yo me voy a comprar un puff un cacharro bastante grande y no sé qué calidad tiene oye pues que me meto en su página web y puedo ver los comentarios de clientes diciendo me ha llegado estupendamente son súper rápidos me ha llegado un 48 horas y es de bastante calidad eso va a dar confianza a tus productos y servicios ojo los servicios también pueden tener comentarios en el comentario envío gratuito y nos dice y nos dice ¿cómo fabricamos nuestros puffs? es decir te invita a que lo conozcas bien proseguimos en definitiva tu sitio web es el pilar el pilar de tu estrategia online ya que en tu sitio web vas a enlazar a tus redes sociales vas a mostrar tus productos o servicios vas a explicar qué haces cómo lo haces tu sitio web te va a ayudar a posicionar bueno te va a ayudar disculpad es esencial para posicionar si no tienes una página web bueno sí podrías posicionar una página de Google Plus pero no se posicionan de la misma forma vas a tener el contacto cómo contactan tus clientes contigo es decir información de contacto tendrás tu blog que ayuda bastante al posicionamiento y de hecho es esencial FIPA de los clientes lo que he comentado hace un segundo newsletter si decides tenerla y vas a fidelizar y por último lo más importante en tu web vas a analizar qué está pasando es decir tu web por ejemplo te va a permitir que si decides realizar una campaña de marketing de toda la vida y repartir flyers por la calle de Concepción tú a ese flyer le pongas un QR para que la gente se meta en tu página web y tú en tus estadísticas de tu página web vas a poder saber cuántas personas se han metido en tu web gracias al flyer es decir es una herramienta que bueno está bastante bien pues no decía algo más vasto bien entonces en resumen estudia tu competencia fíjate qué están haciendo cómo lo hacen qué sensaciones transmiten sus páginas web sé realista por favor o sea tenemos que mirar también nuestros defectos porque si no no vamos a poder mejorar y analiza siendo objetivo objetiva y sobre todo itera es decir hay veces que salimos a la calle ya con nuestra página web y decimos venga pues la ponemos en marcha ya y para adelante pero es que ahora resulta que bueno pues a los dos meses tres meses dice oye pues a lo mejor le voy a dar una vuelta porque esta cabecera la podría cambiar o la forma de mostrar el contenido es que me he dado cuenta que los clientes me dicen que no entienden muy bien por dónde se entra lo voy a cambiar ¿vale? esto no nos tiene que dar nunca miedo iterar aquí un caso de fracaso os voy a mostrar tristemente real el caso es de una empresa con página web y que realizaba e-commerce ¿de acuerdo? esta página web no aportaba confianza era bueno diseño totalmente confuso y por supuesto el usuario cuando entraba a la página web no sabía qué hacer o sea entraba básicamente de casualidad o bueno realmente porque tenía contratada una campaña de AdWords ¿de acuerdo? ¿qué ocurre? que también esta empresa se cementó de forma errónea ¿qué significa hacer una campaña de AdWords y se cementar de forma errónea? que te puedes dejar muchísimo dinero o sea perder muchísimo dinero ¿de acuerdo? con todas estas cosas ¿qué ocurre? pues bueno pues la empresa os puede imaginar qué resultado obtuvo porque se echó a llorar básicamente no consiguió clientes y perdió bastante dinero en AdWords ¿de acuerdo? entonces las cosas las tenemos que hacer con paciencia preguntando aprovechar el taller ¿de acuerdo? que vamos a tener un mes completo para realizar preguntas consultas dudas vamos a estar todo el equipo de Vuelva Inteligente ahí detrás ¿de acuerdo? para apoyaros en lo que sea necesario en definitiva una vez que hemos pulido nuestra imagen y tenemos una buena presencia web en el taller también vamos a tocar de forma transversal nuestra imagen ¿de acuerdo? como es algo muy importante hemos decidido de meterlo de forma transversal bueno una vez que tenemos una buena presencia web entonces ya sí ya podemos decir ahora sí voy a hacer SEO porque si no me podría encontrar con que la gente o sea tengo un buen posicionamiento los usuarios realizan una búsqueda en Google me encuentran se meten en mi página y se van con las mismas porque no tengo una buena imagen es decir primero la imagen una vez que tengo la imagen ya sí posicionamiento en buscadores ¿qué vamos a ver en este taller? en este taller online en la plataforma e-learning de la diputación de Huelva vas a realizar una primera aproximación a tu estrategia de palabras clave es decir vas a utilizar herramientas para determinar qué intereses tienen los usuarios en tus productos y en tus servicios o en tus servicios vas a posicionar a tu empresa en Google Maps siempre y cuando tengas un local claro si ofreces servicios al mundo mundial no vas a conocer los factores del posicionamiento web ahí telitas son bastantes ¿de acuerdo? vas a tener la oportunidad de crear tu página web con blog en WordPress hemos preparado un servidor en exclusiva para este taller en el que tenemos un WordPress multisite instalado y cada uno de vosotros va a tener su propio sitio web con permiso de administrador en el que va a poder toquetear lo que le dé la gana ¿de acuerdo? y nos va a tener a nosotros de apoyo para que cuando no se pase algo diga oye chelo no sé qué ¿de acuerdo? esa misma web del taller la vas a posicionar de forma real vas a utilizar plugins de posicionamiento para posicionarla realmente en Google ¿de acuerdo? y vas a crear campañas de AdWords eso sí si ya las pones en marcha correrá de tu bolsillo así que con esto mucho cuidado ¿de acuerdo? lo que intentaremos será bueno definir una campaña y poner un límite de gasto diario muy bajo para que no tengamos ningún susto así que recuerda mañana te vamos a enviar el usuario y la contraseña para que accedas a la plataforma al curso online es decir desde mañana vas a poder acceder no hace falta que accedas mañana de tirón pero sí por favor lunes martes como mucho si no accedes nos vamos a poner en contacto contigo para saber si tienes algún problema técnico al acceder recuerda tendrás hasta el 19 de junio para realizarlo y por supuesto estará tutorizado por Huelva Inteligente si tienes cualquier duda el correo es capacitación sin acento arroba huelvainteligente punto es y eso es todo amigos nos vemos online muchas gracias y si tenéis alguna pregunta pues ninguna pregunta estupendo de acuerdo si hay alguna pregunta pero las vamos a responder en Moodle por falta de tiempo así que bueno nos vemos en la plataforma y feliz aprendizaje un saludo un saludo Gracias por ver el video.